y bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción estamos en tu casa otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar invitarles a que se suscriban también a mi canal fíjense que la canción está en fa voy a darle los acordes y luego voy a compartir la pista de la canción para que la vayamos comparando fíjense que he escuchado que la canción hace algo más o menos así luego hace entonces qué es lo que vamos a hacer en la mano derecha fa do sol si bemol y luego volvemos otra vez a fa entonces qué vamos a hacer para la introducción fíjense bien hacemos esta figura vamos a hacer solo fa y sol luego cuando ya comienza la figura vamos a hacer la sol fa mi fa sol la y ahí nos quedamos jugando en eso sol la sol fa mi fa sol la entonces ya juntos sonaría más o menos así lo voy a hacer despacio entonces ya los acordes de la canción sería el primero fíjense bien vamos a hacer este fa luego vamos a hacer con estas mismas notas de la copa del bajo que tenemos vamos a agregar do fa se fijaron luego vamos a hacer esta figura qué es lo que hice aquí fíjense bien las notas que hago do con la y solo voy bajando la sol fa para hacer re con fa para hacer re con fa si bemol volvemos otra vez a repetir fa agregamos do fa la figura re con fa luego si bemol y ahora vamos a hacer esto vamos a ir al bajo de sol para hacer fa si bemol se fijaron el bajo de sol el acorde de fa si bemol ahora vámonos al bajo de do y vamos a hacer esa misma figura fa fa do y caemos ya al primer acorde del coro que sería fa fa eres fiel do sol con si bemol si bemol ahora fa si bemol do otra vez sol con si bemol si bemol y llegamos a fa y volvemos a hacer ok entonces voy a poner la secuencia ahora porque prácticamente esos serían los acordes de toda esta canción fíjense que la canción comienza siendo como les dije al principio algo más o menos así la introducción la introducción si bemol o o no 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 Volvemos otra vez a Fa. Vamos a Sol ahora. Vamos a Sol ahora. Para que no hay nadie como tú, como tú, como tú. Y hacemos la introducción. Comenzamos. Estamos en tu casa. Te queremos cantar. Y adorar tu santo nombre. Tu sangre nos contó. Tu amor nos perdonó. Solo a ti rendimos adoración. Tu majestuoso Dios, reina soy en mí. Eres fiel, eres grande, Dios eterno e incomparable. No hay nadie como tú, como tú. Eres fiel, eres grande, Dios eterno e incomparable. No hay nadie como tú, como tú. Y alguna vez más, eres fiel. Eres fiel, eres grande. La canción lo que hace es parar todos los instrumentos, solo se queda el piano, pero vamos haciendo siempre los mismos acordes. Entonces, fíjense bien. Eres un consejo que les puedo dar cuando tocamos una canción, lo mejor es ir marcando solamente los acordes. Porque a veces hacemos muchas cosas que tal vez se oirían mucho, mucho, muy mal. La canción que vayamos. Eres fiel, eres grande. ¿Me entiende? Para mí, el mejor consejo es tratar de tocar los acordes tranquilamente. Eres fiel. Entonces, ya para finalizar la canción. Eres fiel. Eres fiel. Eres grande, Dios eterno e incomparable. No hay nadie como tú. Finalizamos. Tú no lo has. Hacemos esto. Y terminamos en la nota de fa. Y prácticamente esos serían los acordes de toda esta canción. Espero que este tutorial les sirva. Denle like. Dejen su comentario también. Que siempre estoy pendiente de las sugerencias que ustedes están haciendo en cada uno de los videos que estoy subiendo. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.